Hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy tenemos dos compromisos El primero en Bocanegra, un matrimonio muy bonito Y el segundo con sensación latina en la ciudad de Depuerte Dos grandes shows, así que Oye hermano, ¿qué te parece si me acompañas para que puedas disfrutar de esta experiencia musical? ¡Vamos gente, vámonos! Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Porque tú eres reina, reina de la vida mía Porque tú eres reina, reina mami, de la vida mía ¡Vamos gente, vámonos! ¡Vamos gente, vámonos! ¡Vamos gente, vámonos!